Queridos candidatos a la autopsia, hagan el favor de poder sobrevivir y por favor contesten con voz fuerte a estas dos preguntas, con un rugido que pueda ahoritar más o más de luz y que le tiene clavas para atrás que no se vaya a dejar intimidar por él. Por su fe, en el sacrificio de Jesús se ha dependido de sus pecados y se ha llegado a llevar para hacer su voluntad, su respuesta por favor. Comprende que al dedicarse y bautizarse demuestra que es testigo de Jehová y miembro de la organización que Dios dirige con su espíritu, su respuesta por favor. Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová. Ahora paramos todos de pie y cantemos con voz de Jehová. El cantador número 79. Que sigan de viernes en la calle. Que su fe y su dedicación sea firme y total. Si son fieles, son para vivir una vida sin fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!